Ellos dicen que han realizado un cabildo, muy bien, ellos quieren nominarle cabildo a esa reunión, que en realidad es una reunión de un gremio, una reunión que tienen todo el derecho a hacerlo y tienen todo el derecho a que de esa reunión emerjan peticiones. Lo que no pueden es condicionar una ley o una norma o una resolución, una disposición municipal a sus propios intereses, cuando en realidad hay que pensar que quien administra la ciudad es el gobierno municipal y busca los intereses generales de todos los vecinos. Es decir, los derechos de unos terminan donde comienzan los derechos de otros. Hay un malestar entre los vecinos en la ciudadanía cruceña porque hay un caos vehicular y lo que se está haciendo es ordenar, ordenar ese tráfico. La arquitecta ha dado toda una explicación que no solamente el ordenamiento del aspecto vehicular tiene que ver con ordenar, en este caso, por ejemplo, los minibuses, sino también los mercados. Porque tenemos en algunos mercados como 44 líneas de micros que llegan allá, en el otro lado hay 32, en el otro mercado hay 22. Todo eso son taponamientos que existen en la ciudad, tiene que solucionarse. El tema de los minibuses están creando caos y problemas en la ciudad. Entonces, dice y me permite o me indica la arquitecta que indica que hay toda la predisposición de parte de ella y por supuesto a nombre del Consejo Municipal de entablar mesas de diálogo para buscar salidas, soluciones y todo, pero que esa norma de ninguna manera se deroga y menos aún bajo presión.